Bueno, Graciela, retornan las idas a la isla, este momento tan importante donde empieza el turismo, el calor y las personas ya empiezan y quieren saber cómo se va a dar esta actividad. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí, un día muy importante para nosotros porque venimos trabajando desde hace unos meses con Protección Civil, con la Secretaría de Transporte y Logística que dependemos todos del Ministerio de Desarrollo Productivo para poner en condiciones los muelles y también para gestionar los cruces a la Sabino Corsi que va a estar hermosa este año porque tiene mucha playa y la verdad de que los cruces se van a empezar a dar desde mañana, durante noviembre van a ser los fines de semana, sábado y domingo, arrancamos a las 10 de la mañana, son 7 cruces hasta las 17 horas y también el regreso hasta las 19 horas. La verdad que, bueno, la isla está muy bien, hemos trabajado también con los dueños de los paradores para que sean lugares acondicionados, hemos hecho una campaña y que va a arrancar desde mañana pero va a continuar permanentemente de protección del fuego, por eso tenemos una oficina desde Napro que la hemos cedido a Protección Civil para que allí estén permanentemente dos bomberos, queremos custodiar, queremos seguridad, también lo vamos a hacer con drones de la provincia porque queremos cambiar esta retórica del fuego en las islas, por lo menos de lo que depende de la Sabino Corsi y queremos también concientizar que cruzar a la isla es un momento de placer, de descanso, de derecho de los rosarinos y de quienes nos visitan, de disfrutar de esas playas pero hay que hacerlo con muchísima responsabilidad. En el tema de brindar información, ¿han pensado un tipo de campaña o antes de subirse a la embarcación o durante, en torno a eso? Sí, lógicamente. También hemos preparado con personal capacitado dentro de la terminal fluvial para que mientras la gente está aquí en la espera, poder concientizar de la responsabilidad que se tiene cuando se cruza la isla, de volver con los residuos que cada uno genera. La isla no es un depósito de residuos, es un lugar de esparcimiento y desde Napro, desde el ente administrador del puerto de Rosario, que también tenemos la responsabilidad de administrar la isla, queremos realmente cambiar este tema de que la gente va, deja los residuos en cualquier lugar. No, no se puede hacer fuego en cualquier lugar, no se deben dejar los residuos tampoco. Para eso vamos a tratar de dar incluso material para que puedan volver con sus residuos y cada uno lo disponga en los lugares que están habilitados para ello. ¿Cuánto será el costo del pasaje y vuelta desde mañana? Terminal fluvial va a cobrar mil pesos la tasa de embarque, que es lo que a nosotros nos permite sostener toda esta infraestructura con aire acondicionado, con un lugar totalmente adaptado a la espera del cruce. Y el costo que van a cobrar las compañías que hacen justamente el cruce a la isla es de 6.000 pesos por persona. Bien, y por último, está muy bajo el río, ¿se han tomado algún tipo de medidas en torno a esto para que los viajes puedan hacerse con total normalidad o para la estadía allá? Sí, nosotros en nuestra costa tenemos la profundidad suficiente como para que las lanchas crucen con total seguridad. De hecho, así lo van a hacer. Y también es una playa extendida, no es barranca, pero lógicamente el río hay que respetarlo. Y para eso, bueno, va a haber lugares bollados donde se permita el acceso al río y donde no hay bollas no hay que meterse al río. El río es maravilloso, pero merece respetarlo y conocerlo. Únicamente se puede bañar la gente donde haya bollas que delimiten, no traspasarlas. Entonces allí va a haber guardavida, pero la verdad que la gente no puede meterse al río en cualquier lugar. No puede bajar de una lancha y sumergirse en cualquier lugar. Los lugares para bañarse están bollados.